Sandra Galeano hace la invitación y cuenta que en este 2018 son 10 cupos para estas mujeres porteñas que les gusta y quieran ser parte de Mujeres Políticas. Las inscripciones se realizarán hasta mañana miércoles 14 de febrero. Bueno, desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia se abre un concurso que se llama Mujeres Políticas. El año pasado se realizaron la inscripción de algunas mujeres, pero en vista de que fueron muy pocas las que pasaron el proceso, este año nuevamente van a dar 10 cupos para las mujeres de Puerto Berrío que tengan aspiraciones a un cargo político, sea en una Junta de Acción Comunal, sea para una alcaldía o para el Consejo. Estas mujeres se van a hacer un proceso de educación donde ellas tengan las bases para ese proceso de fortalecimiento. Va a ser totalmente gratis y las inscripciones pueden pasar por el formulario a la Secretaría de Salud en la dependencia de la Alcaldía. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para realizar esas inscripciones, esas mujeres? Bueno, como apenas hay 10 cupos y eso es algo que se va a hacer ligero porque como vienen desde el año pasado trabajando con ellas, lo que van a hacer es un proceso de nivelación con estas 10 mujeres. Entonces, el plazo es hasta el miércoles, a más tardar, para la inscripción de esas 10 mujeres que quieran participar. ¿Dónde se va a llevar a cabo este tipo de capacitaciones con ellas? Bueno, ya desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia ya escogen un municipio sede, ya sea Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, ya esa información se dará más adelante cuando ya tengan el proceso adelantado. Gracias.